A partir de hoy hasta el próximo jueves, cuando se reúna el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, los mercados especularán con nuevas medidas de estímulo. La mayoría de los analistas, no obstante, no descuentan estas medidas hasta junio, una vez pasadas las elecciones europeas. No obstante, desde el Insecurities ven bastante predisposición entre los miembros del BCE a adoptarlas, por lo que podríamos ver un adelantamiento en su implementación. Apuntan que si los mercados comienzan a decontar esta posibilidad, podríamos asistir en los próximos días a una pequeña reacción alcista, siempre y cuando la situación en Ucrania no se recrudezca. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, viaja hoy hasta Bruselas para reunirse con los miembros de la OTAN y de la Comisión Europea para analizar esta crisis entre Ucrania y Rusia. Dicen desde el Insecurities que de no producirse declaraciones amenazantes contra Moscú, las mercados europeos podrían mantener el buen tono durante el resto de la sesión. La falta también de referencias macroeconómicas relevantes harán que las bolsas estadounidenses de nuevo marquen el paso por la tarde. Sugieren, en este sentido, desde el Insecurities que de producirse unas medidas adicionales de estímulo del Banco Central Europeo se rompería este vínculo entre las bolsas europeas y las bolsas estadounidenses.